Evidentemente estamos trabajando muy arduamente con los proyectos UPRE y tenemos un proyecto que gracias al diputado Ignacio Soruco, a los ministros, está pudiendo centrarse. Nos hicieron conocer el día de ayer de que muy posiblemente iniciemos obras del nuevo bloque de ingeniería civil. Con una inversión de casi 34 millones de bolivianos, el gobierno a través de los recursos de la UPRE construirá un nuevo bloque de estudios en el campus universitario, que iría directamente para la carrera de ingeniería civil, lo manifestó el rector de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho. En realidad la inversión es de 34 millones de bolivianos como precio referencial, sin embargo, de acuerdo al formato UPRE podría cambiar este monto. En realidad ahora tenemos los mejores laboratorios de Bolivia, pero falta complementar el laboratorio de asfalto, el gabinete de topografía y por supuesto el laboratorio de resistencia y materiales. En esta gestión 2019 la universidad está haciendo los esfuerzos para poder completar estos laboratorios y que tengamos nosotros los mejores laboratorios de Bolivia.